Coener inaugura dos plantas fotovoltaicas de 97 megavatios en República Dominicana. Ubicados en Cumayasa, estos parques fotovoltaicos son los dos primeros de los cinco con los que el grupo prevé alcanzar en 2024 un total de 279 megavatios en el país caribeño. Un paso más en la consolidación internacional de la empresa española, según remarca su presidente, Luis de Valdivia. Hemos elegido República Dominicana porque tiene un sistema de retribuir a la inversión muy claro, estable, concreto y muy fiable. Entonces, eso nos da seguridad, nos da tranquilidad. La inversión total para las cinco plantas asciende a 289 millones de dólares. De momento, los dos parques de Cumayasa tienen una capacidad de 192 gigavatios hora al año, el equivalente al consumo energético de 48.000 hogares. La financiación en República Dominicana es muy favorable porque, lo que decía antes, reduce mucho el precio de la energía del país y esto favorece el interés del país en que se financien los proyectos de energía renovable. La puesta en marcha por las renovables evitará también la emisión de 140.000 toneladas de CO2 al año a la atmósfera y el consumo de 17.000 toneladas de combustibles fósiles. Cifras que aumentarán todavía más con la futura puesta en marcha de un tercer parque en Cumayasa y de otras dos instalaciones en Payita que podrían estar operativas para finales de 2024.